¡Vale! La corbata que apretaba, se aflojaba solamente en el placar Y portaba a su nuevo compañera, que le amainaba la ansieta y la eterna soledad No tenía plantas, flores o animales, y esas cosas que vanales Él nombraba como cosas sin valores, en cambio Convivía con tres gatos, cuatro perros y mil muertos, de su culo culebrón Para Yupi no le dio la billeta, para el gato le sobraba corazón Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, en Marte, un gualicho de la luna y el amor Cosas que pasaban en Alcina y por Farrell, entre Brasil y Paraguay, un poquito antes también Ella ahora anda siempre en zapatillas, ha dejado las pastillas y le está gustando el agua mineral Él no limpia, obsesivo los rincones, ya no planchan los calzones Y se ríe sin pensar Ella tuvo que enseñarle algunas cosas Pero él le compra rosas, y ha dejado a los amigos de la web Y en el dulce revoltijo del destino Con el guiño de la luna, esa Alcina que los ve Aprendieron, pueden más, las diferencias Que las tibias coincidencias Que te dejan sin crecer y sin pasión Ahora duermen, todos juntos Con los gatos, con los perros Y los muertos Que sonríen en un cajón Para Yuppie, no le dio la billetera Para Gato le sobraba corazón Tan distintos, tan distantes Ella en Venus, él en Marte Un guelicho de la luna y el amor ¡Bravo! Muchas gracias